Como estoy cómodo, tengo mis cosas, ya estoy establecido, ¿sabes? No veo la necesidad de mudarme a otro modo, porque... Yo, claro, yo es que si estoy, estoy en uno. Por ejemplo, del Vanilla en su momento... Perdón. En su momento me fui a... A lear. Sí, ahora vuelvo. Perdón. 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 Gracias. 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 Ay, pues lo que estaba diciendo. Que como llevo tantísimo tiempo en el Vanilla, no tengo la necesidad yo de moverme, ¿sabes? De hecho, lo raro sería que quisiese moverme. Gracias. ¿Quieres saber por qué tanta madera? Espérate. Es que desde aquí a lo mejor no te percatas. Pero este es el almacén de mucha gente. Yo por eso a esta base no suelo traer a mucha gente. Ok. 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 Pues seguramente, sí Seguramente Aunque Bedrock Por cómo carga los cofres En teoría no tendrías mucho problema En teoría, ¿sabes? O sea, porque Bedrock Carga los cofres como Como lo que ves aquí Por porciones Entonces, a menos que te muevas Muy rápido No tendría por qué petarte No tendría por qué petarte Yo porque Porque he puesto el aire Antes Pero ya se ha apagado Porque Porque ya es tarde Ya son las 7 Y va a tocar Tirar de ventilador Voy a intentar aguantarlo Lo máximo posible Eso sí, porque Sí, aquí son las 7 ¿Tú dónde eras? ¿Tú dónde eras? ¿En México son 8 horas menos? Joder Bueno, a ver Si allí son las 11 Y aquí son Son las 7 Sí Pero ¿Me queda así en plan, coño? ¿No? Gracias. Vale. ¿Sí? Hostia, pues, ¿qué horario más guapo para la peña que tenga que madrugar entonces en México? O sea, literalmente, podría ser el café de más de un mexicano. Bueno, porque yo empiezo a mis tres de la tarde. ¿Qué es lo que pasa? Porque como estoy haciendo lo de la base y todo esto... O sea, aparte de que estamos en zona protegida, yo soy el rango más alto de todo el servidor. En plan, comprables, digo. Entonces, cuando estoy por ahí simplemente que no quiero que me toquen las narices los mobs y cualquier cosa... Pongo el barragut y ya tomo por culo. Porque haciendo esto... Ya estuve yo en su momento haciendo esto, recibiendo daño y demás. No más. No. Bien. Vale. El último server que estuve me sacaron porque me adelanté a su progreso. O sea, cuando ellos tenían Iron. En plan, servidor... ¿En qué servidor pasaría eso? ¿Era rollo serie o algo o qué? ¿Era rollo serie o algo o qué? ¡Ah! ¡Qué majos! Así da gusto. ¡Ah! Lo peor es que solo estoy haciendo una fila por ahora. Pero esto es doble fila. Solo que quiero terminar ya el tema con las tolvas principales para organizar. Pero solo te digo una cosa. Cada fila son dos stacks. Está ahí más pillado, ¿eh? No sé qué significa eso. ¡Suscríbete! Pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Vale. ¿Por qué es medio raro? O sea, a mí me suena raro porque para mí la frase es un poco tal por ser español. ¿Por qué es medio raro porque para mí la frase es un poco tal por ser español? Ah, vale, no. Perdón, 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 perdón. He leído mal el mensaje, perdón. Es que hace mucho que no veo yo películas ni cosas así. Imagino que será animación. Yo hace mucho que no veo... No. No. No.